con paso firme. Y todo el respeto que se merece. Estás en la frecuencia más padre de todo el territorio. Ocienta y nueve punto nueve FM. Mafia digital. Trabajando duro y sin descanso. Veinticuatro siete. Desde Pablo Casals, cinco seis siete. Colonia Pravos Providencia. Guadalajara Jalisto. Llevando a toda la raza. Doscientos mil K. De fidelidad auditiva. Con la música que a todos los jefes les late. Por algo seguimos siendo. El papá de los pollitos. Mafia digital. Ocienta y nueve punto nueve. Más padre que nunca. Un concepto de Mega Radio Network.